mi gente de nuevo josé morales por acá vamos a grabarle esta vez una nueva red social que parecía youtube pero te paga por ver vídeos por subir vídeos por revisar contenido se pueden subir fotos se pueden subir en publicaciones pero lo más importante es que te paga la moneda con que te paga se llama libri es un desarrollo que está totalmente avalado por el blockchain podemos abrir acá para que vean la cuenta como es más o menos ya les voy a mostrar una prueba de pago también para que puedan verificar de que si está pagando el día de hoy me he ganado ya les voy a decir cuánto y hoy me ha ganado aproximadamente y está mayo 17 un libri 51 53 55 58 libri para un total que lo que tengo disponible en la cartera son 66 libri tomando en consideración esta moneda está actualmente a un precio de 0.005 libri perdón dólares aquí aproximadamente nada más hay 3,34 hechos el día de hoy entre ayer y hoy lo que me parece que es un sistema de recompensa bastante bastante bueno y también tenemos que tomar en consideración de que esta moneda ya la vamos a buscar aquí en los markets para que la vean tomando en consideración de que esta moneda también está subiendo bastante rápido entonces vamos a ver en los próximos días como se mueve esto ya ahorita bajó un poco 0.45 pero va a ser un ratico nada más estaba en 0.55 por supuesto los mercados operan los domingos con bastante suavidad vamos a esperar ahora que pase esta semana pero realmente les digo que está subiendo de una manera vertiginosa el próximo piso me imagino que serán los 0.10 y de ahí cuando cuando la red se haga un poquito más viral irán apuntar al dólar no lo importante es que como les dije es una una red social parecida a youtube solamente por ver vídeos te paga los vídeos a veces cargan un poco lento sí pero yo imagino que con el transcurrir el tiempo esto va a mejorar con ver un vídeo solamente unos unos 10 segundos los dejo que cargue ya ellos me acreditan el día de mañana porque ya cumplí con las cinco recompensas del día pero ellos mañana me estarán acreditando lo que es la recompensa por este vídeo que estoy acá puedo seguir a la persona es muy importante que revisen en la en el área de configuraciones acá ya una vez que tengan creada su cuenta libri en configuración y completen lo que es la verificación de la de la de la aplicación yo le completé la verificación usando una cuenta de twitter de mi propiedad y utilizando también un canal en en github ustedes pueden utilizar las redes sociales que mejor piensen si estás en venezuela también puedes utilizar la la red social facebook y si estás fuera de venezuela también te da la opción de de mandar un mensaje de texto a tu número celular y por allí también te van a estar verificando tu cuenta vamos a ver por acá tiene un sistema también de publicaciones donde tú puedes subir tus vídeos y estarás también obteniendo recompensas por las vistas que tengan tus vídeos también tiene recompensas por por seguir a las personas vamos a ver acá un momento el sistema de recompensas tiene bastantes bastantes modalidades de recompensas pero entre las más importantes que están son las vistas diarias yo ahorita estoy en el nivel 3 porque ya tengo 39 vistas y bueno me dan recompensas por solamente ver 10 vistas al día no tengo un vídeo como creador ya obtuve esta recompensa también siguiendo a otros creadores también tienes una recompensa por invitar a personas también tienes recompensas les agradezco si por favor se pueden registrar con mi link de referido que se lo estaré dejando en el enlace en la descripción del vídeo y bueno chicos traten de aprovecharlo lo más posible antes que se haga viral por supuesto que siempre los comienzos son acelerados y vamos a tratar de de cobrar un poquito antes de que esto el sistema de recompensas pueda bajar por la cantidad de gente que entre yo estoy utilizando coinomic para acumular los rewards de esta página le dije que había hecho un retiro ya hice un retiro para comprobar de que todo bien de que si está pagando y voy a comenzar a hacer un retiro semanal solamente para ir acumulando entonces por acá les voy a mostrar que en coinomic ya tengo el saldo que me acaba de llegar vamos a esperar que esto cargue un poco aquí como ven ya tengo el saldo que me acaba de llegar hace 20 minutos me llegaron 58.70 libris que fue lo que retire y eso hace a la hora de hoy un total de 3 dólares más o menos 3.5 entonces traten de aprovecharlo es una página que está pagando rápido esa confirmación me llegó menos de 5 minutos así que aprovechenlo denle con todo traten de hacer una rutina diaria de ver los videos por menos unos 10-15 videos diarios y así puedan obtener ganancias a través de esta página aprovechenlo un saludo cordial hasta luego no no bueno no no